Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Primera de Tesalonicenses 5.3 Este histórico acuerdo de paz, encamina la profecía hacia su cumplimiento total, lo cual nos asegura lo cerca que está la gran tribulación y el desenlace final. ¡Jesús viene! ¡Ya! Le invito a ver este video sobre este histórico acuerdo. Cada vez se hagan tres copias, uno en inglés, en inglés, en inglés, en inglés y en inglés. We kindly ask that all guests remain seated for the signing of the documents. ¡Gracias! 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 The President of the United States, the Prime Minister of the State of Israel, and the Minister of the Foreign Affairs of the Kingdom of Bahrain will now sign the Declaration of Peace. They will each sign three copies, one in English, Hebrew, and Arabic. We kindly ask that all guests remain seated for the signing of the documents. Thank you. The President of the United States of America Gracias.